El primer trimestre del año ha sido especialmente movido en los mercados. Enero estuvo marcado por el optimismo, porque se vio que el invierno había hecho menos daño de lo esperado a la economía, pero después llegaron los sobresaltos. Primero, los bancos centrales, que adoptaron un tono más agresivo, para recordar a los inversores que la inflación seguía alta y que probablemente llegarían más subidas de tipos de interés, y eso no es bueno para la bolsa. Y segundo, en marzo, llegaron los problemas bancarios. La quiebra de Silicon Valley y los problemas de Credit Suisse crearon muchas dudas sobre la solidez de los bancos. Al subir el riesgo, muchos inversores fueron a refugiarse a la renta fija y al oro. Sin embargo, al final, el resultado trimestral no ha sido nada malo. Los bancos centrales se han mostrado muy firmes, actuando para evitar que el miedo se extienda, al menos de momento. Y esto ayudó a las bolsas a recuperar pérdidas. Además, el riesgo de que los bancos pudieran ser la primera señal de problemas en la economía suavizó las expectativas de tipos a largo plazo. Como consecuencia, ha subido casi todo. La bolsa mundial, los bonos y el oro. Además, el euro subió frente al dólar, porque ahora mismo se esperan mayores subidas de tipos en Europa, y los inversores quieren tener euros para beneficiarse de eso. Desglosando por regiones, Europa ha subido con fuerza, y sobre todo España, debido al gran peso de la banca, que empezó el año con mucha fuerza. Las subidas en Estados Unidos y el resto del mundo han sido más discretas. Después de las caídas del año pasado, las carteras empiezan con subidas. Aunque todo ha ido bien, la bolsa subió más. Por tanto, la rentabilidad sube a medida que aumenta la proporción de bolsa en las carteras. El oro, que también lo ha hecho muy bien, le da un empujón extra a las carteras 75-25, es decir, la que tiene un 75% de bolsa, y a la 90, la que tiene un 90% de bolsa. El miedo por los posibles problemas bancarios sigue en los mercados, y es posible que aún veamos algún otro banco con problemas. Pero, primero, la situación es diferente a 2008. Los bancos están más capitalizados, mejor regulados, y han sido más cautos. Y segundo, los bancos centrales se han comprometido a dar liquidez a los bancos que necesiten ayuda, y eso reduce el riesgo. El foco vuelve ahora a la inflación, que ha terminado el trimestre bajando mucho en España, pero sigue siendo alta en muchos otros países europeos. Y eso puede hacer que los bancos centrales vuelvan a subir tipos, y veamos más volatilidad en bolsas, bonos, oro y divisas. Pero esta situación no es nueva. Siempre hay incertidumbre que nos distrae en el corto plazo. Por eso, no es recomendable invertir durante poco tiempo, o intentar adivinar los momentos del mercado para comprar y vender. Es en el largo plazo cuando las inversiones van dando fruto, si están suficientemente diversificadas. Y para evitar el miedo que genera invertir de golpe, la mayoría de los inversores les funciona bien ir invirtiendo poco a poco.